Con el hecho de que estamos sentados en la mesa de paritaria nacional, que no es poca cosa, un hecho que la seccional Bariloche ha recuperado después de mucho tiempo, poder sentarnos a discutir en el ámbito donde tiene que discutirse, y que a veces las cosas que vienen de Buenos Aires pareciera que vienen consumadas y que son inmovibles, como ocurrió el año pasado, donde el sector empresario decía que lo que se acordaba a nivel nacional era un techo y no era un piso. En este caso estamos en la mesa chica, en la discusión nacional, y hemos rechazado la propuesta del sector empresario de un 28% que estaban ofreciendo hasta la semana pasada, ese 28% era pagado en dos partes y además ingresaba a los básicos, o pretendían ingresar a los básicos, recién el año que viene, en mayo. Nosotros hemos rechazado y hemos ratificado la necesidad de que se pague un 35% de aumento, ese 35% de aumento desde la seccional Bariloche le hemos exigido, hemos reclamado que se paguen a partir del 1 de junio, en especial a todas aquellas regiones turísticas de invierno, como puede ser Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Calafate, Puerto Madryn, Ushuaia, Las Leñas, es decir, todos esos sectores que tienen trabajadores de temporada de invierno deberían cobrar el aumento que nosotros exigimos a partir del 1 de junio. Bien, ¿y en qué instancia se encuentra esto? En este momento hemos rechazado la propuesta del sector empresario y el lunes próximo nosotros nos presentamos ante el Ministerio de Trabajo de Nación y seguramente después comenzaremos el activismo sindical en muchos lugares del país. ¿Esto incluiría entonces a Bariloche haciendo medidas de fuerza? Es probable, lo tenemos que conversar con la Comisión Ejecutiva, primero el secretariado de la seccional, conversar esta situación y ver el mecanismo que vamos a instrumentar para poder exigir que arranquemos la temporada de invierno en condiciones favorables para los trabajadores, asistiéndonos un derecho y una razón. Hemos presentado también un trabajo realizado por una consultora en Bariloche donde nos informa o comunica que la inflación del año pasado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, fue del 37,5%. Si a eso le agregamos los 4 o 5 puntos que tenemos de este año que llevamos, estamos hablando de una inflación de casi un 40 y pico por ciento que hay. Consecuentemente, nuestra exigencia está dentro de los parámetros lógicos para evitar que un trabajador se empobrezca. También es importante destacar que todos los otros gremios que han acordado, acordaron por encima de la media que exigía el Gobierno Nacional. Es decir, tanto la UOM, tanto los muchachos de los trabajadores bancarios, todos han superado la media que exigía el Gobierno o el techo que quería imponer el Gobierno a la paritaria, ¿no? Bien, ¿en cuánto habrá respuestas concretas acerca de esto? No sabemos, lo que sí sabemos nosotros es que nosotros tenemos la necesidad, los gastronómicos, en especial los otros gastronómicos de Bariloche, de los trabajadores, de arrancar la próxima temporada con los salarios ya arreglados. Digamos que podría haber medidas de fuerza en el comienzo de la temporada. Es muy posible.